Yo vivo pensando Eso no es de ahora Allí en Marmolelo Mi amigo Guardora Allí en Marmolelo Mi amigo Guardora Va a ganar prestigio Ese es un gran honor Va a ganar prestigio Ese es un gran honor De Dominicana Fue pa' Nueva York De Dominicana Fue pa' Nueva York No es verdad India Va a gastar dinero Es una pantera Va a gastar dinero Es una pantera Por eso le llaman El Aguila Negra Por eso le llaman El Aguila Negra Guilherme Torre Ahí está Sabater Ahí, 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 ahí Pero bueno Tormentosa Ahí, 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 ahí Soy, ahí, 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 rad ¡Ey, yo, chuno! ¡Espierta, недเพízo! Ay, Francisca Lora, te quiero explicar Ay, Francisca Lora, te quiero explicar El águila negra nació pa' gozar El águila negra nació pa' gozar Eso es verdad Eso es verdad Uy, ay, hombre Llegamos a la fruta Ahora va a ser loco Llegamos a la fruta Llegamos a la fruta Llegamos a la fruta Llegamos a la fruta